Ya. Ahí va. Sí. 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 ¿Se va a tocar? ¿Se va a tocar? ¡A ver, voy! Por la otra te mata Ya se me jodí Te van a matar, te van a matar ¿El lado te viene? ¿El lado? ¿El lado? ¿El lado? ¿Se va a tocar? ¿Se va a tocar? Si, lo veo acá Está para acá ¿Puedo ir a ti?